¿Qué es la presunción de muerte? Establece plazos que se prolongan incluso hasta de ocho años, hasta por ocho años. Quisiera compartir con ustedes, diputadas y diputados, que en efecto originalmente hemos presentado y se ha aprobado en la Comisión de Justicia la reducción de estos plazos a vida cuenta de que existen personas, ciudadanos, normales, que han sido víctimas de desaparición y los derechos que tienen sus familias, los derechos que tienen a la sucesión, los derechos que tienen a la obtención de beneficios sociales, los derechos que tienen adquiridos a través incluso de compromisos, de contratos para el pago de seguros de vida, se prolongan de tal manera que el efecto positivo que pudiesen tener las familias de víctimas de este fenómeno de desapariciones no se está dando. Las desapariciones en el país no solamente ocurren a cualquier ciudadano, sino también en el caso de personas que siendo autoridades en las tres esferas de gobierno, autoridades de las Fuerzas Armadas, también están sufriendo este fenómeno y todo el efecto de consecuencias, finalmente son las que padecen las personas y sus familiares. Quisiera pedirle, señor Presidente, en consonancia a la intervención del diputado Cárdenas Gracia, me permita presentar una reserva precisamente en este dictamen para que el plazo, el plazo de seis meses, se ha aumentado hasta de nueve meses, toda vez que nosotros hemos tomado en consideración dos cuestiones muy importantes. Una de ellas es precisamente el tiempo en que en un momento dado se tiene que dar de tolerancia para poder determinar en un momento determinado la declaración de ausencia y pasar a la presunción de muerte como una figura jurídica que establece el Código Civil. Y por qué pretendemos ampliarlo en virtud de que precisamente estamos escuchando también voces que tienen que ver precisamente con el fenómeno de personas que pueden en un momento dado ser encontradas. Este plazo me parece que es un plazo oportuno, muy razonable, que genera en todo caso la certeza a las personas para los beneficios como consecuencia de una presunción de muerte. Por esa razón, señor Presidente, y precisamente en un consenso que hemos estado haciendo, pediría la reserva para que se aumente precisamente el plazo que hemos establecido y que hemos dictaminado en la propia Comisión de Justicia para que sea hasta de nueve meses. Dicho lo anterior, quisiera poner en consideración de las distinguidas diputadas y diputados este dictamen porque nos damos cuenta, y lo debo decir con toda claridad y franqueza, que hay personas que han sido, de alguna manera, coloquialmente se habla, levantadas y los extinguen, los extinguen con métodos que todos hemos conocido a través de los medios de comunicación y esto ha producido en todos esos procedimientos sucesorios o procedimientos en donde se trata de obtener los beneficios sociales a sus familiares, un trámite que se prolonga incluso hasta por ocho años. Esa es la razón fundamental por la que sabemos que en ocasiones, incluso en averiguaciones, está claramente confeso el autor de un delito de esta naturaleza y plantea cómo utilizando sustancias químicas ha logrado la extinción de una persona sin que se tenga la evidencia de muerte y esa es la razón fundamental por la que apelo a la comprensión de esta soberanía para que el dictamen que se emitió en la Comisión de Justicia que preside el doctor Humberto Benítez Treviño sea aprobado en esos términos con la reserva que acabo de presentar en el sentido de que el plazo de seis meses aumente hasta de nueve meses. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.